Tenemos aquí en Zona Media cerca de 15 mil beneficiarios y vamos a crecer si son 20 mil o si son más de 20 mil beneficiarios de nuestro programa número uno que es la beca alimentaria sin problema porque realmente necesitamos sacar adelante a toda la gente de Zona Media necesitamos echar a andar una o dos tortillerías a precios subsidiados aquí en la zona metropolitana una en Río Verde, una en Fernández, igualmente de Purificadoras, ya funciona la Clínica Rosa para ambos municipios y pues todos nuestros programas que hemos anunciado desde lo social estarán funcionando aquí en Río Verde yo creo que en este primer trimestre nuestra tortillería de ríos será una de las principales actividades a realizar en breve estaremos por aquí arrancando tortillería en ambos municipios Este año el presupuesto que nos autorizó el Congreso y el que nos dio finanzas nos alcanza para esta expansión si en 24 nos ponen una cantidad igual seguiremos expandiéndonos hacia afuera hay que recordar que en el tema de tarjeta rosa se le dio prioridad a municipios empezamos al revés, empezamos afuera y ahora vamos a capital, este año trabajaremos en capital y 24 muy seguramente regresamos a expandirnos a los municipios ¡Gracias! ¡Gracias!